En todas partes, con Alejandro Névez y Rafael Névez, Global Total. Así es, comunéctate, conéctate, comunícate y globalízate. Aquí en Global Total, análisis mundial, liderazgo y diplomacia. Vamos a hacer, a propósito de nuestros análisis, una conexión remota con nuestra investigadora Andrea Mantilla desde nuestro centro de investigación, axnthinktank.com. Adelante, Andrea. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? Ah, ¿no me oías? Sí, te oí bien. Ah, pero te di el pase y te quedaste paralizada. No, en el momento no se escuchaba bien. Ahorita sí se escuchaba bien, pero antes no sabía nada de lo que paba decir. Tú puedes hacer la edición para que ya comience. Comienza, Andrea, por favor. Ok. Puerto Rico se declara en quiebra para reestructurar su multidionaria deuda. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosalón, anunció este miércoles, tres de mayo, que la gente se declara en quiebra en fin a reestructurar su multidionaria deuda. Gracias. Gracias.